Saludos líderes, aquí Omar Jurado de LíderDelEmprendimiento.com El día de hoy me gustaría platicar con ustedes una situación que forma parte de la naturaleza humana. Me estoy refiriendo a la necesidad de querer controlarlo todo. Todos hemos pasado por eso, lo hemos vivido, a veces como protagonistas, a veces como víctimas. Pero la realidad es que si eres un protagonista, sabes que te genera estrés, te genera ansiedad cuando las cosas no salen como tú quieres. Y si eres una víctima, sabes que lidiar con una persona controladora es muy complicado. Por ese motivo, quiero compartirte algunos consejos para reducir ese nivel de control. O si se puede, ¿por qué no erradicarlo en su totalidad? El primer consejo que te daría es reconocer el deseo de control. Es decir, para poder afrontar un problema es necesario reconocerlo. No solo este, sino muchos. Tienes que reconocer que tienes una obsesión por el control, que siempre quieres mantener todo como tú quieres, como tú deseas. Y ese es importante, ese es el primer paso. El segundo es conocer los efectos que causa el control excesivo. Y la realidad es que genera efectos tanto físicos como mentales. Dentro de los efectos negativos mentales que conocemos, está el estrés, está la ansiedad. Y los físicos, pues incluso te puede traer ataques al corazón. El hecho de enojarte demasiado. Pueden padecer burnout también, que eso es estrés en su máxima expresión. Y bueno, ese es el primer consejo que te daría. El segundo consejo es la aceptación y la confianza. Es importante aceptar que no puedes controlar todo. No puedes controlar a las personas, no puedes controlar sus emociones, sus sentimientos, sus comportamientos, sus valores, sus ideologías. No puedes. A veces las circunstancias externas modifican en su totalidad un plan que tú tienes en mente. Y a veces no por ti. A lo mejor puede ocurrir un accidente y por ese motivo ya llegaste tarde a una junta. La realidad es que lo único de lo que tienes control es de lo que hay en tu cabeza. Tus pensamientos, tus emociones. Ahí sí tienes una total responsabilidad de cómo afrontas las cosas. Lo siguiente es cultivar la confianza en ti mismo. Porque muchas ocasiones las personas que buscan controlar todo es porque no confían en sí mismos. A veces sí, a veces no. Pero si es tu caso, te sugiero que practiques un poco la mejoría de tu confianza. También es importante que confíes en la divinidad, en Dios, en el universo. Y soltar un poco esa carga, esa necesidad de querer controlarlo todo y dejárselo a las circunstancias. El tercer consejo que te daría es delegar y pedir ayuda. Identifica las tareas que puedes delegar porque muchas veces son tareas muy sencillas de realizar que pueden hacer otras personas. Y eso te quitaría un peso a ti. Aunque muchas ocasiones hay personas que dicen, quítate y yo lo hago. Pero la realidad es que si lo que quieres es quitarte esa necesidad de control, vas a verte obligado a delegar esas tareas a otras personas. Y la verdad es que te quitas una enorme carga, un enorme peso. Entonces hay que aprender a delegar tareas. Otro consejo que te daría es aprender a pedir ayuda. Así es. Aprender a pedir ayuda. Muchas ocasiones por ego, por no sé, por no querer demostrar ignorancia hacia las personas. Muchas veces no pedimos ayuda cuando lo requerimos y preferimos buscar la forma de resolverlos nosotros. A pesar de que te cueste dinero, que te cueste tiempo. En lugar de acudir directamente a las personas que ya tienen un amplio conocimiento en algún tema. Y decirle, sabes qué, necesito tu ayuda. Pero muchas ocasiones no es así. No sé por qué las personas tienen miedo de pedir ayuda a las demás personas. O tal vez el miedo en sí es que les digan, no puedo ayudarte, no quiero ayudarte. Pero en fin, cada quien tiene sus razones. El siguiente consejo que te daría es permitirte la imperfección. Muchas ocasiones por miedo a la crítica, por presión social, decimos no quiero cometer errores. Pero la realidad es que de los errores es de donde más se aprende. Es cierto. Las mejores experiencias de aprendizaje son mediante los errores. Mientras más grande sea tu error, mejor va a ser la experiencia que adquieras. Ya sé que muchas personas odian fracasar. Pero la realidad es que para poder ir creciendo es necesario a veces fracasar. Puedes iniciar y no te va a salir a la primera, pero tienes la ventaja, la bendición, de que puedes mejorarlo conforme vaya pasando el tiempo. Puedes encontrar los errores y decir, esto sí, esto no, esto lo quito, esto lo pongo. Y esa es una gran bendición, el hecho de equivocarte, el hecho de cometer errores, porque ahí están las mejores experiencias, de nueva cuenta lo repito. Otra de las recomendaciones que te daría es que practiques la autocompasión y el perdón. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Incluso hasta no nos permitimos cometer errores y con eso conlleva un resentimiento hacia nuestra persona. La realidad es que aprender a perdonarte a ti primero te va a quitar un gran peso y después pedir perdón al resto de las personas a las que les causaste un daño. Que en este caso, y hablando de este tema en particular, me estoy refiriendo a las personas que por tu comportamiento controlador les has causado un daño y ya serenarte un poco más y verás que te quitas una enorme carga al pedir perdón a ti mismo y a los demás. El siguiente consejo que te daría es vive el presente. Ya sea a lo mejor, se volvió un cliché en la actualidad, pero pues es la realidad. Hay personas que se preocupan por el pasado y la realidad es que no puedes modificarlo porque ya está trazado. Y hay personas que se preocupan por el futuro y la realidad es que es un futuro incierto. Es un futuro que todavía no existe, es un futuro que no sabemos si va a pasar como queremos que pase. Eso no lo sabemos, eso ya está trazado probablemente, forma parte del destino, pero nosotros no tenemos un control porque la vida te puede cambiar en un segundo. Entonces, la recomendación es practicar la atención plena, es decir, enfocarte en el presente. Enfocarte en qué es lo que estás viviendo el día de hoy, cuáles son las bendiciones que tienes, con qué estás agradecido el día de hoy. A lo mejor que tienes un plato de comida en tu mesa, que tienes un techo en donde dormir, que tienes ropa que vestir. Eso es practicar la atención plena. Expresar tus sentimientos, tus emociones de ese momento y compartirlo con los demás. Disfruta del momento presente y deja de preocuparte por el futuro, eso es muy importante. Siguiente consejo que te daría, cultiva el desapego emocional. Libérate de las expectativas y el resultado deseado, porque a veces nuestras expectativas están por las nubes. Entonces, la realidad es que a veces decimos, quiero ser millonario, pero pues como no lo estoy buscando en cierta edad, pues ya comienzas a frustrarte y quieres tener un control sobre las circunstancias y quieres que pase como tú quieres que suceda, la realidad es que a veces no es así. ¿Por qué? Porque puede surgir una emergencia y tu fondo de ahorro, pues lo tienes que utilizar y realmente eso ya modifica tus planes. O probablemente, si estás trabajando el día de mañana, podrías quedarte sin trabajo y eso de nueva cuenta modifica y hace que replanties de nueva cuenta tu plan futuro. Último consejo. Encuentra el equilibrio. Establece límites saludables, prioriza el autocuidado y el bienestar. Existen circunstancias en las que sí podemos tener un cierto grado de control, más no un control total. Por decirlo así, puedes comenzar a invertir para probablemente tener un futuro mejor comparado con una persona que no hace absolutamente nada. Y pues, ¿qué futuro le podría esperar a esa persona comparado con alguien que se invirtió? Aunque la vida es impredecible y pueden ocurrir muchas circunstancias. Entonces, por ese motivo, es importante establecer límites saludables. O sea, tampoco caer como en excesos, por decirlo así, consumir alcohol total, mañana ¿qué va a pasar? O, por decirlo así, gastar todo tu dinero total, mañana Dios proveerá. Eso es a lo que me refiero con límites saludables. O sea, no vas a despilfarrar, ni vas a tener una vida de excesos, ni vas a cargar con una ideología de Dios dirá. Es importante que priorices tu autocuidado y tu bienestar. No solo físico, sino también mental. Es importante que aprendas a envejecer. En realidad existen muchos libros, existen muchos canales aquí en YouTube, donde puedes aprender demasiado sobre salud y bienestar, tanto física como mental. Y pues lo recomendable es que aprendas, aprendas de ellos para que precisamente puedas envejecer de la mejor forma. Y bueno, recuerda que el control absoluto es una ilusión. Tienes que aprender a soltar las riendas, muchas veces es la mejor opción. Tienes que aprender a relajarte, a respirar, y sobre todo tienes que permitirte fluir con la vida. Esa es una de las mejores formas de quitarte esa necesidad del control. Y bueno, esto es todo del video. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias suscriptores por verme. Y a los que no, los invito a que se suscriban, a que revisen el contenido del canal. La verdad es que es algo muy interesante. Y si quieres que hablemos de algún tema en particular, o si deseas compartir tu opinión sobre este tema, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Y eso es todo. Muchas gracias líderes. Nos vemos. Hasta la próxima.